hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a este pequeño vídeo pues gracias a los que pocos que estuvieron ahí preguntando por mensaje y los que se preguntaban así nada más con el pensamiento que yo pasaba que no subía un vídeo pues aquí estamos gracias a dios pues bien y disculpen ahí que me había ausentado un poco y bueno están las vaquitas miren ya durmiendo bien felices aquí en en todo este este terreno son libres las animalitas siempre cuidándolas hoy este día van a dormir aquí cerca de mi casa esta es mi casa miren el ternerito el animalito que ni para él se podía pues ahí está la vaca y bueno pues ya está la casa de los abuelos medio se ve ya está anocheciendo amigos ya son las son las 6 con 53 minutos y bueno pues este día no hubo lluvia este día la quebrada va un poco falta de agua pues nada más a unos animalitos se ve que andan ahí no sé si los logran ver amigos pues gracias a los que están aquí ahorita viendo este pequeño vídeo y bueno mañana pues puede que haya vídeo nuevo mañana sí primero dios vamos a regresar ahí con todo con los vídeos aquí en el canal un poco fosforescente se mira el cuto y por allá está ladrando bobby el perrito más pequeño de la familia perruña y el perro más pequeño que adoptado hemos adoptado bueno pues gracias amigos por estar acá y que tengan un excelente fin de semana saludos a todos 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 cuídense y los vemos pronto primeramente dios no 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 sí no es y no es me 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 no en affe